Bienvenidos a DisfrutaGonsai Hoy vamos a empezar a preparar este arbolito para cuando hagamos Esto lo voy a traer para acá Para cuando hagamos la coda aérea Y también para informaros de una cosa De momento tengo, bueno, un canal Hay un canal, un blog que todos podéis conocer Lo tenéis en la descripción de abajo Pero bueno, este vídeo al final lo voy a tener que adelantar Y todo en el sentido de que iba a ir para los últimos Pero voy a tener que ir para el primero y tal Tengo un problema que sinceramente puede ser bastante serio para el canal El ordenador que tengo se está muriendo El siguiente problema de que ahora mismo en mi casa No hay, ni va a haber durante unos meses suficiente dinero Como para poder comprar uno nuevo Así que bueno Voy a intentar subir estos vídeos Con las pocas fuerzas que le quede al ordenador Pero a partir de ahí A lo mejor me toca pues estar buscando En casa de quien puedo subirlo Y todo porque bueno Me estoy quedando sin el ordenador Y era lo único que tenía yo para poder subir vídeos Porque con el móvil se ve fatal Ya lo intento una vez Y bueno Dicho esto, pues que sepáis de que si en algún momento Dejo de subir vídeos Ves que llevo tiempo sin subir vídeos Es porque no he encontrado la manera de poder subir vídeos En ese caso directamente es que me he casado sin ordenador Y hasta que no tener uno nuevo no voy a poder hacer nada De vídeos Así que intentaré ir al menos llevando el blog Y todo Con el móvil Que eso al menos fotos sí que puedo hacer Pero que lo sepa es de que Si dejo de subir vídeos Que no es que haya dejado canal Es que Me he quedado sin ordenador Y no sé cuándo voy a poder tener uno nuevo Así que yo intentaría si puedo Aparte del blog Coger e ir subiendo los vídeos Porque por lo menos la cámara sigue yendo Y eso Pues bueno Vamos a hacer esto Porque al menos que lo podáis ver Como lo voy a preparar y todo Para tener Un árbol que más o menos Pues digamos que esté bien Al final Tenía yo aquí una idea Que al final la voy a cambiar Mi principal idea Era hacer Un acodo más o menos Por aquí Y de ahí Dejarlo hasta arriba Pero al final Por marcas que tiene aquí Por Bueno Por cuestiones del tronco Lo que voy a optar Va a ser por hacer Dos Uno por aquí Que se hará este año Y otro por Aquí Aquí abajo Lo que se vea Por aquí abajo Por el zoom Por ahí Por el tronco Por esta zona Directamente Para el Ahí Se amplio un poco más Se vea No Bueno Pues el segundo Va a ser por esta zona Así que primero Realmente va a ser Por aquí Ya sé Aquí sí que puedo aumentar El zoom Y creo que va a aguantar Hasta a tope Vale Va a ser por aquí Que como podréis ver El tronco Tiene ahí una Bueno Una rajita No sé de qué Supongo que al ser comercial Pues por ello Y con lo cual La primera rama Será esta Tendríamos que prepararla Y todo Pero esta rama Se va a ir fuera Y lo que voy a hacer De momento Va a ser preparar Esa zona En la parte de abajo Voy a dejar que crezca Ya que en la parte de abajo Lo que haremos Será Dejar esta Como primera rama Cogiendo el árbol Por aquí Y cortar por aquí Intentando Si podemos Si nos lo quedamos Esto Pues mejor Y todo Aunque es un tramo recto Que no tiene nada así Pero bueno Incluso También se me haya ocurrido Coger Y dejar esta rama Como primera Cuando cortemos Y hacerla por aquí O por aquí Y luego Con el alambre Ajustar el tronco Pero bueno De momento Pienso que Lo más importante Es el primero Que vamos a hacer Y luego El otro Pues como habrá que Ir Dando de conicidad Pues va a costar Un poquito más Así que bueno Voy a empezar Con este vídeo Voy a empezar Con este vídeo Que espero que os guste Porque puede ser el último Y bueno Vamos con él Vamos a ir de abajo A arriba Así que lo primero Va a ser quitar De un tocón Que tiene aquí Uff Me pincha Voy a decir Que se me había olvidado Alguna cosa Pero no Se me había olvidado Está bien No sé a dónde ha ido Pero está bien Al menos Vale Ya vamos a quitar El tocón Ahora lo que deberíamos Es de echarle La pasta selladora Pero va a ser Lo último O el que hagamos Se lo hace ahí ya Y así Lo tenemos solucionado Aquí tengo Para echar el agua Y luego Voy a poner la pasta selladora Vosotros lo estoy haciendo Haciendo así Para que veáis Lo mismo que veo yo O sea Lo que puedo intentar Es acercarlo Voy a señalarme Para que veáis Ahí la marquita Que le he hecho Está ahí No se llega a ver Bueno Aquí directamente Me tendré que crear Pero hay una marquita Que bueno Se nota un poco la forma Porque la he hecho Para que se introduzca ahí Y luego que cicatrice Mejor Lo primero que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer Va a ser echar el agua En el vaso Y voy a dejar el vaso En algún otro sitio Que no sea Aquí cerca Porque si no No sé dónde va a acabar El vaso Y no quiero Tener que interrumpir El vídeo Para ir a por la fregona Voy a dejar En el suelo Me mojo Lo primero Los dedos Nos los mojamos Nos mojamos los dedos Y cogemos La pasta cicatrizante Hacemos una pequeña bolita En serio Cuando está el zoom Me cuesta muchísimo saber Y encima no enfoca Hacemos una pequeña bolita Y la ponemos Aquí Voy a echar el zoom Un poquito más para atrás Porque ahora ya Si vamos a ir subiendo Vale Hemos puesto aquí La bolita Lo que tendríamos que hacer Es quitar Una rama de ahí Pero la rama esa De momento la voy a dejar Para luego intentar Al menos si conseguimos Que salga Un esqueje Pues mira Conseguimos dar Una nueva vida al árbol Porque si lo hacemos Ahora lo más seguro Es que como el árbol Es camparado Coja sin morar El esqueje no haga nada Los esquejes Del ficus Ya sabéis Que yo suelo hacer Solo en marzo Porque si no Se mueren muchísimos Si ya se mueren De normal Cuando los sacamos El año pasado en marzo Pues imaginaos ahora Pues a ver Para que veáis Vosotros Esta sería La rama Principal Que la tendríamos Que echar para abajo Cortar por aquí Esta la trasera Esta de aquí Por consiguiente La que Que sobraría Aunque Stevens No porque es que claro Mira creo que voy a ir Cortando directamente Primero Los brotes que veamos Que ya seguro Que no van a hacer falta Esto no va a hacer falta Esto no va a hacer falta Lo dejamos por aquí Mira lo metemos en el agua Y luego si eso Al menos eso Si lo vamos a intentar Eso no va a hacer falta Esta podría ser la tercera O podría ser la otra Pero la otra está muy pegada ¿Dónde sale el truco? Mira aquí vamos a hacer otra cosa más Y así vamos Arribando esto un poco Aquí tenemos La primera decisión Difícil Aunque quizás no tanto Si lo hago bien Tenemos Esta rama Que directamente Tiene una grosura Pues bueno Media Pero es que esta rama De aquí Tiene una grosura Desproporcionada La cual nos va a costar Hasta doblar En caso de que lo doblemos Esta rama de aquí Yo sé que no la vamos a utilizar Así que la podemos ir quitando ya Esta finita de aquí Esta sale hacia arriba Directamente La podemos quitar también Si hacemos un poco el follaje Y todo esto Pues aquí el problema que hay Es que la segunda rama Que saldría Será el día de aquí Aunque Me va a tocar utilizar esta E ir pinzándola Para que vaya perdiendo vigor Y lo vaya ganando esta Así que directamente Esta sería rama trasera Segunda rama Si no se rompe Le doy un montón de rama Para que no se rompa Ahí Ahí Esta aquí Y la siguiente Debería de ser Una ramita Tipo Esta La que ahora me gusta Es designada como ápice Y cambiarla por esta Esta por acá Y vale Ya más o menos Tengo decidido Cómo lo voy a hacer Así que bueno Lo que voy a hacer también Es alambrar ya Vamos a evitarnos Los problemas Que necesitaremos Luego Bueno que tendremos Luego Más bien Porque nunca necesitamos Los problemas Así que voy a poner Esto Aquí Perdonad que lo esté cogiendo Ahora Pero no había pensado En alambrarlo hasta ahora Y ahora ya lo he decidido De que si lo voy a alambrar Como son ramas gruesas Necesitaremos Alambroso Más o menos Pues Ya sé cuánto necesitaré Espero no haberme pasado Aunque siempre es mejor Pasarse un poquito Desde que nos falte Y creo que sí Me he pasado Pero bueno No pasa nada A ver Que quiero que podáis ver Bien Empezar por aquí Más o menos Perfecto Más o menos Una pequeña vuelta Y aquí Cogemos Y vamos Colocando esto A ver Vamos Vamos colocando esto Así Vamos Por aquí Por aquí vamos a bajarla bajamos también esta un poquito me he quedado con la pasta selladora en las manos así que vamos a coger y volverla a poner con los dedos húmedos y por eso por lo que hay que coger y hacer lo de pegarlo con los dedos húmedos para que luego no se nos pegue a nosotros y no consigamos colocarlo pues bueno, a ver, para que lo veáis vosotros igual que lo estoy viendo yo, tenemos alambrada esta con esta y la he alambrada así porque luego podría aprovechar el siguiente alambrada para alambrar esta con esta aunque veo que no va a ser necesario esta tiramos un poquitín más para abajo y esta un poquito más de lo mismo ahí, prepara vale, vamos a coger esto para cortar lo que sabemos ya que sobra esto sobra y esto sobra por cierto, esto lo vamos a poner aquí que al menos coincide que vamos a intentar hacer el esqueje vamos con lo siguiente esto sobra y hemos eliminado una hoja que había sido atacada por el bicho este que nunca me acuerdo el nombre no sé por qué pero si, tenéis el pinchazo y todo voy a dejar aquí para quemarla cuando tengáis una hoja que veáis que está como hecha la corteza de, bueno, que se parece a una judía coger, meterla en una bolsita o directamente entre papel absorbente o algún tipo de papel y quemar esa hoja os lo aconsejo para que la plaga no pueda afectar al resto de vuestros arbolitos a ver, ahora le quitaríamos la delantera que la delantera sí que la tenemos por aquí que sería esta de aquí vamos a quitar la que no sale del mismo punto que la lateral y la delantera utilizaríamos esta por consiguiente estas dos ramas de aquí no pueden ser ninguna lateral porque no vamos a dejar que salga del mismo sitio que la delantera y aquí salen dos ramas del mismo sitio la cual la finita va a desaparecer para darle paso a esta que es un poquito más larga y todo así lo que vamos a conseguir con esta es que vaya cogiendo más grosor pero esta rama lo que haremos más adelante será bueno, de momento mira lo vamos a hacer ya algo así que es cortarla por aquí ya que ahí tiene una nueva ramita que está saliendo que está para adelante pero le estamos forzando a que vaya tirando por aquí y luego sea más fácil cortarla vale, pues ya tenemos primera segunda tercera aquí tenemos que ir a esto vale, tercera a ver, no puede salir una trasera al mismo sitio donde ahí tenemos la tercera que va a ser esta será la tercera y si doblamos esto tenemos la cuarta por lo cual el ápice cuarta quinta y aquí el ápice vale pues vamos a alamblar esas dos para que se queden en los laterales y esta pues la tendremos que cortar que va a acabar cortando ahora porque si no la rama que estamos intentando ahora mismo salvar se nos iría a tomar viento a ver ahí esta la meteremos ya que tiene un tronco grueso en una botellita a ver si conseguimos que tire lo dividimos en dos y vamos a dividir ya vamos a cortar por aquí así tendremos posibilidad de que esto salga y de que esto salga por poca que sean las posibilidades pero ya hemos adelantado algo vamos a mojar los dedos otra vez vamos a coger la pasta selladora vamos a ponerla en esta zona generalmente algunos pensaréis tal y para que lo vamos a poner ahí si luego directamente esa parte te la eliminarás la eliminaré pero de momento es mejor es aconsejable es mejor tenerla ahí ya que luego si la primera rama va a ser esta y todo si aquí sale alguna ramita que pueda hacerme alguna función pues a lo mejor cojo y empiezo a dejar que tire desde ahí así que de momento vamos a dejar así por cierto desde donde haremos este acodo lo haremos donde exactamente desde aquí porque aquí veis que ahora mismo hay pasta selladora tal y el ficus lo bueno que tiene es que enseguida cicatriza en un mes dos meses no va a cicatrizar pero directamente esta zona va a seguir bastante aunque cicatriz no va a llegar a secar ninguna zona con lo que yo solamente tendría que ponerlo exactamente aquí encima de la cicatriz el musgo es fan y ya lo tendría todo preparado así que realmente sale a estar rentable lo que estoy pensando es ir ya preparando también el árbol para el año que viene ¿cómo? quitándole si encuentro donde dejo las tijeras quitándole lo que ya sé que no utilizaré que es esto de aquí por cierto el por qué lo hago en esta época esto es porque ahora es cuando el árbol está aún parado si fuese ya cuando empieza a tener movimiento ya no teníamos nada que hacer esta quito esta la quitamos y quitamos por último esta más bien vamos a coger la vaciadora por cierto el vaso de agua ahora mismo cuando acabe espero acordarme quiero ponerlo ahí hay más plantas que agua me está costando hasta meter los posibles próximos esquejes es más yo estoy pensando ahora y no sé dónde voy a meter tanto arbolito pero bueno ya encontraremos un sitio para cada uno pues a ver esa sea la primera que por cierto lo que había pensado la otra vez fue dejar esta como la primera pero esta al final lo que va a hacer es decidir ya por la salida por cómo está ahí todo eso la rama quitarla y ahora voy a quitar de aquí aunque de aquí es donde vamos a sacar el árbol voy a sacar esto y aquí lo que vamos a alamblar ahora es el tronco ¿por qué? porque el tronco quiero que se quede tal que así recto y sinceramente no sé ni cómo lo voy a hacer porque me da a mí que ni con con alambres que con los que tengo al menos no podría tendría que coger algunos mucho más fuertes y no tengo y no voy a meter tres alambres siempre con máximo dos pues creo que lo voy a coger lo voy a coger lo voy a dejar así de momento y tendré que comprar un tensor o cualquier cosa para ponerlo recto o si no ya lo último ya que me caería es de ahí pues bueno he hecho esto vamos a cortar una última rama que es la última que podría coger y necesitar quitar y así ya tenemos preparada para el año que viene esta así también ir guiándome mejor y todo vale teniendo esto ya vamos a seguir alambrando lo primero que vamos a alambrar es la que sería la primera rama o sea esa os lo digo tenía pensado que este vídeo iba a ser mucho más corto me he confundido porque si tengo que alambrar y todo así que lo que voy a hacer va a ser conectarle que tengo aquí al lado el cargador a la cámara para que siga grabando porque este vídeo a lo mejor dura si ahí lleva 26 minutos una hora pero lo más seguro que luego a lo mejor dura 5 minutos más 5 minutos menos pero que tampoco va a variar mucho a ver nos cogemos el alambre nos lo ponemos esto preparado para alamblarlo cayó herramienta no ha pasado nada la dejamos aquí mejor vamos a dejar esto aquí porque es que tenemos que doblar esto para al lado por cierto hay vídeos por internet de bonsaistas muy buenos o sea yo estoy aprendiendo un montón con esos bonsaistas os lo digo para que no solamente os fijéis en mí porque hay muchísimos más que se merecen también que los vean o sea yo esto realmente lo sabía y tal pero el truco de no acabar de alambrar y todo eso hasta que hasta que viésemos por dónde no sabe por dónde nos puede salir el árbol lo he aprendido de un canal aunque ya sabía más o menos cómo se hacía tal pero nunca sabemos si las ramas a lo mejor no van a estar colocadas como nosotros queremos por ejemplo aquí tenemos una rama que sí que está colocada donde nosotros queremos pero tenemos esta que tira para arriba esta que tira para arriba esta que hubiese tirado para abajo al meter por aquí alambre que por cierto aún así no está ahora del todo ajustado al meter por ahí el alambre lo que conseguimos es que esta ya salga por el lado y a ver pienso que lo primero que voy a tener que hacer es pinzar esa rama para así saber con qué nos quedamos y con qué no así que esta la quitamos esta la vamos a utilizar así que esta que sale del mismo lado la quitamos y para es quejar esta tira directamente para arriba la quitamos esta tira para el lado esta para el lado esta para el lado esta la voy a cortar un poquito o la voy a dejar de momento no vaya a ser que luego al final la vamos a recintar vale pues empecemos y voy a empezar por alambrar esta esta aquí que es la del próximo próximo ay acodo que por cierto tengo que mirar porque me gustaría saber si podría si a lo mejor puede funcionar si hago el acodo ya por aquí y el acodo por aquí si pudiese funcionar este año ya que haga dos acodos la misma rama a lo mejor los hago los saco para adelante y y saco un buen un buen arbolito así que sin más dilación vamos a coger y empezar alambra primero la rama que acabo de decir para que no se caiga este año ya os digo no está siendo uno de mis mejores años para nada o sea al revés está siendo uno de los más complicados pero increíblemente cuando algo no quiere salir un año es que no sale y hemos empezado el año con mal pie y parece que el mal año ha sido o sea empezamos con lo de la muerte de mi perro o sea el día antes de Reis exactamente o la noche de Reis es como lo queráis ver o sea uff ahora tenemos problemas también en casa con otros asuntos pero ya son personales de mi casa y encima ahora también se me ha roto el ordenador ese me está rompiendo el ordenador cuando lo necesitamos ya no solamente yo sino todo lo de la casa esto está siendo uff un año de de esperemos que vaya mejorando todo lo de la niña todo lo de la niña por cierto gracias a todas esas personas que graban que han grabado mejor dicho cuando van a alguna exposición por ejemplo el chico de Kisa Bonsai que nunca me acuerdo el nombre pero bueno muchas gracias a esas personas porque sinceramente gracias a esas personas yo por ejemplo este año he podido verlo porque yo quería ir pero bueno por problemas no he podido así que no he podido gracias a todas esas personas porque gracias a ellos podemos verlos aunque no hayamos podido estar allí y vamos con esto que no sé cuánto tiempo me voy a tirar pero bueno que el alambrado no es algo tampoco que haya que hacer hoy o si no ya file no o sea esto se puede ir haciendo poco a poco sin prisa intentando que quede lo mejor posible esta parte de aquí ahora la cuestión sería echar esto todo esto para acá para que reciba suficiente luz eso parece que va a ser más fácil así que vamos a ir quitando aquí lo que nos sirve las ramitas que tiran para arriba directamente esta 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 que tira para abajo aquí salen dos del mismo punto vamos a quitar esta que tiene menos ramificación vamos a quitar esta que tira para abajo directamente vamos a dejar de momento así que al menos ya ahí tengo para poder empezar a ver es más mirad algo muy sencillo veis que aquí me ha solo alambre ahorramos el alambre simplemente dandole un poquito de fuerza ahí y este lo aguantamos donde está encima se queda bien así que perfecto vale pues teniendo esta rama donde la queremos ya solamente quedaría tirar estos dos estas dos ramas para abajo como veréis estoy dejando que por abajo se vaya creciendo lo que necesite que tire de largo aunque esta rama tengo claro que la vamos a cortar pero que tire no queremos que le falte vigor al árbol por eso estas ramas aunque lo vamos a bajar un poquito del vigor ahora cuando cojamos y las alambremos pero vamos a ir dejando ya la zona que queremos así sacaremos uno de aquí que va a ser de aquí hasta si todo va bien hasta aquí o hasta aquí más o menos y luego sacaríamos otro que es desde aquí hasta aquí así que otra cosa buena ya hemos dicho que este vaya así y este así no ya hemos dicho esto así y este así así quedaron estas dos ramas como posible aunque el de antes quedaría esta y le damos una coincida increíble aunque no porque a ver esta sería la delantera hemos dicho a ver trasera del lado delantera si ya tocaría esta vamos a quitar este esta podemos sacar esta de aquí pero no vamos a hacerlo como yo he dicho antes así que se hagan las dos casi del mismo punto pero es que si no se queda demasiado espacio porque realmente la rama que tendríamos que tener es una aquí aquí ya pero uff o eso o hacer un esqueje porque es que claro aquí no sale ninguna y no salía ninguna si esta es la trasera esta aquí está esta esta es la delantera lateral trasero esta aquí está está aquí